Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar con un fichaje que se acaba de confirmar hace algunos minutos nada más Utah Jazz ha firmado ni más ni menos que a George Christopher interesantísimo fichaje de un equipo de Utah que obviamente tiene un equipo muy joven y sigue buscando por allí más juventud todavía comenta Jamsharaña al respecto Utah Jazz está planeando contratar al ex seleccionado de primera ronda de los Houston Rockets George Christopher en un acuerdo bidireccional de NBA según fuentes me comentan a mí, dice Jamsharaña y a Tony Jones en este caso uno de los insiders más importantes del equipo de Utah el escolta promedió 7 puntos en 15,4 minutos en dos temporadas en Houston su hermano Patrick jugaba además un partido para Utah allá por el año 2016 pero bueno la realidad es que George Christopher va a ser parte del equipo de Utah me parece una buena incorporación la verdad el tema con Christopher es que bueno es parte de estos jugadores que por ahí no son tan buscados en la NBA de hoy día estos anotadores muy de volumen digamos este tipo no sé este tipo Lou Williams este tipo Crawford algo por el estilo esos tipos de jugadores que te pueden entrar desde el banco te pueden meter un montón de puntos pero que por ahí no defiende tanto tampoco es un extraordinario tirador de tres puntos es un tipo de jugador que la NBA de hoy ve medio de reojo pero el chico talento tiene y mucho no en vano fue un pick de primera ronda y bien que fue un pick de primera ronda digamos no fue nada loco en su momento haberlo elegido con el pick que lo eligió Houston me parece bien para un equipo como Utah que se está rearmando que está buscando alternativas que está buscando juventud que tendrá una temporada por delante de transición porque la verdad que va a ser una temporada de justamente ver qué pasa ver para qué están ver quién se queda quién no qué otros cambios puede llegar a hacer que Utah en este momento se lleve un jugador así la verdad me parece una gran opción creo que es una muy buena opción para un equipo de Utah que sigue buscando talento y lo consigue en este caso en George Christopher felicitaciones para el chico también que por supuesto sigue en la NBA cosa no menor por otra parte hablar un poquito de Harden la situación de Harden qué está pasando con todo esto bueno para empezar interesante situación porque se lo vio a Harden y a Tyrese Maxey practicando practicando juntos por allí o sea Harden más allá del pedido y todo se lo ve bien o sea practica está con el Harden está por aquí es este Maxey es este que está por aquí tirando se lo ve con el equipo se lo ve bien se lo ve profesional podríamos ya decir por decirlo de alguna manera profesional está profesional Harden está dándolo todo digamos buscando su mejor versión se lo nota se lo nota más allá de que el pedido de traspaso sigue en pie todavía se lo nota bastante bastante entusiasmado con la situación nada que ver que como llegó por ejemplo a Houston en su momento o algo así es otro Harden claramente es otro Harden se lo ve entrenando con el equipo pero reitero igualmente así todo no cambia que haya pedido el traspaso del equipo de Firaelfia sigue en pie todo eso ¿cuál es la situación? comenta Woznarowski la motivación de Daryl Morey es que lo que obtenga de Clippers quiere poder cambiarlo por otro All-Star con el que pueda reemplazar a Harden esto puede ser lento incluso hasta bien entrada de la temporada esa es la cuestión al día de hoy esa es la situación el tema es que claro no va a obtener probablemente de parte de Clippers nada que le haga obtener otro All-Star o algo por el estilo la situación sigue siendo la misma ¿no? según comenta Woznarowski la misma situación que comentamos hace unos días hace una semana dos, tres no me acuerdo cuándo fue que habló Woznarowski el equipo de Clippers está dispuesto a dar una primera ronda un swap o sea intercambio de rondas y contratos como para cuadrar salarios si Firaelfia quiere que a eso se le sume sí o sí Terrasman y otra primera ronda más es decir dos primeras rondas un swap por lo menos y Terrasman y después sí como para cuadrar salarios Clippers no está dispuesto a tanto esa es la puja que sigue existiendo a día de hoy dice Woznarowski los Clippers han pasado las últimas dos semanas hablando con equipos de la liga sobre su propia selección de primera ronda sin protección en el 28 y potencialmente tal vez otro intercambio de selecciones que tienen para ver qué valor hay esa es la cuestión Clippers está evaluando no porque Clippers quiera buscar otras alternativas que igual sí capaz que Clippers está en la búsqueda y se encuentra con que alguien les dice mira te podemos dar tal cosa por esto y capaz que Clippers dice bueno capaz que eso me sirve más que Harden pero es poco probable lo que intenta Clippers es justamente convertir eso en algo que por ahí a Filadelfia les sirva un poco más para llevarse a Harden en este caso veremos si logran veremos si logran hacerlo tiene pinta de que no la verdad por eso como dice en este caso Woznarowski tiene la pinta de que la situación va medio para largo puede ser lento esto hasta bien entrar la temporada se podría ir hasta febrero quizás qué sé yo veremos a ver cómo se termina solucionando esto pero no tiene pinta de que la solución sea inminente ni nada por el estilo tiene pinta reitero de que esto va medio para largo por otra parte la otra novela de la Agencia Libre que ya se solucionó en este caso ya Lillard fue al equipo de Milwaukee hace un par de semanas ya de esto pero comenta en este caso Ben Muller que la verdad que no sé yo Ben Muller si es fuente confiable o no pero dice lo siguiente Portland estaba dispuesto a enviar a Lillard a Miami sin embargo los comentarios de su agente molestaron a los directivos de los Blazers lo que los llevó a dar un gran giro dice respecto a esto dice los comentarios de la gente avergonzaron a la franquicia según comenta este señor Ben Muller reitero no sé yo qué tanta trascendencia tiene este periodista qué tanta qué tan cierto es lo que dice qué tantas fuentes puede llegar a tener no deja de es razonable lo que plantea igualmente no es ninguna locura tiene sentido que sí la verdad que sí igualmente a ver viendo todo lo que sacó en este caso el equipo de The Blazers creo que salieron bastante bien parados la verdad que lo que sacaron fue mejor que lo que le hubiera dado Miami de lejos muy claramente llevarte Aiton Robert Williams un par de rondas no tres rondas fueron al fin y al cabo o sea se llevó un montón de cosas suaves bueno se llevaron un montón de cosas mucho mejores que la que le hubiera dado Miami que hubiera sido Tyler Hero un par de primeras rondas y poquita cosa más la verdad que no está mal pero sí que es cierto que bueno en su momento Miami estaba ahí como para hacer algo al respecto y esto es lo que comenta él bueno le salió bien la jugada al final menos mal la verdad que con el diario del lunes lo mejor que le pudo haber pasado a Polán es que justamente justamente el agente salga a decir lo que dijo porque esa molestia que avergonzó a la franquicia entre comillas si es verdad terminó pasándole lo mejor la verdad realmente reitero o sea terminaron mucho mejor parado que se hubieran hecho directamente el traspaso con el equipo de Miami y listo quedaron muy bien de cara a lo que se viene justamente hablando de Aiton bueno Aiton estuvo hablando un poquito sobre la situación de Phoenix o más bien estuvo no hablando un poquito sobre la situación de Phoenix ¿por qué? porque bueno le preguntaron a Aiton sobre el hecho de que el equipo va a jugar o sea dice se van a enfrentar en la pretemporada se van a enfrentar y justamente le preguntaron que sentía obviamente esta noche de hecho miren les muestro o sea este es el cronograma de hoy a última hora hoy juegan Phoenix contra Blazers partido amistoso partido pretemporada no tiene tanta importancia pero es cierto que para un ex jugador digamos puede ser interesante esa situación le preguntaron justamente a Aiton respecto a jugar contra su ex equipo qué pensaba qué le parecía qué sentía dice no no quiero hablar de Phoenix dice me dijeron que vinieron a hablar sobre el partido que jugó ayer es decir en este caso fue el lunes creo no el martes creo que jugó el equipo de de bueno de Blazers jugó su partido amistoso contra aquel equipo extranjero no me acuerdo cómo se llamaba pero dice no no quiero hablar de eso se molestó un poco no le gustó a Aiton que le consultaran por Phoenix es cosa que está bien o sea es normal porque los a ver también es normal la periodista la pregunta del periodista creo entiendo las dos partes el periodista tiene que preguntar porque si Aiton va a jugar contra Phoenix qué sentís de jugar contra Phoenix es una pregunta súper válida y súper razonable y al mismo tiempo dice Aiton bueno tiene derecho también la verdad que él se fue mal de Phoenix se fue dolido y tiene derecho a no responder a la pregunta también la verdad así que bueno se quedó se quedó ahí ahí quedó medio frustrado Aiton con la situación a final de cuentas por otra parte volviendo un poquito al equipo de Philadelphia 76 en este caso Patrick Beverly comentó Beverly que pudo haber jugado en Warriors el año pasado pero que Warriors no lo quiso tanto al fin y al cabo dice Patrick Beverly bueno si los Warriors me hubieran dicho Pat Dwebb queremos que vengas a Golden State felizmente hubiera estado con los Warriors al día siguiente pero no fue el caso hubo idas y vueltas se habló de un montón de cosas realmente de que si sí de que si no Warriors lo fueron a buscar él prefirió a Chicago bueno en sus propias palabras lo deja bien claro parece que Warriors no lo fue a buscar tan fuerte como nos lo hicieron saber porque se había comentado que Warriors lo ha ido a buscar y que él prefirió Chicago parece que no parece que Warriors lo tanteó un poquito tanteó un poco la situación pero que nunca lo fue a buscar con ese ahínco total como si fue Chicago al final de cuentas y a partir de esto Patrick Beverly actual jugador de Philadelphia terminó el año pasado en el equipo de Chicago Wolves pero Warriors podría haber sido una opción también obviamente para él por otra parte hablando un poquito de Lakers DiAngelo Russell admite que fue gran responsable el año pasado de bueno la mala actuación del equipo de Lakers en finales de conferencia esa mala defensa de DiAngelo Russell pasó factura a Lakers en la serie especialmente contra el equipo de Denver y DiAngelo bueno lo admite admite y promete mejorar en la categoría defensiva me parece muy bien la verdad me parece muy bien es muy honesto de su parte que admita que defensivamente fue un desastre el año pasado en esa a ver DiAngelo es defensivamente malo siempre lo fue y lo sigue siendo y seguramente lo va a seguir siendo pero al menos que lo admita y que intente mejorar que intente mejorar que pase de ser un mal defensor a ser un defensor promedio aunque sea no hace falta que sea el mejor defensor de la historia Gary Payton no no hace falta pero que sea un defensor más o menos decente por lo menos que no te pasen todo el tiempo que te dejen mal parado sería una sería realmente una gran mejora para él pero reitero o sea admitirlo es el primer paso y me parece que habla muy bien de DiAngelo que lo diga de esta manera abiertamente y que intente y prometa mejorar me parece fantástico ojalá que lo haga ojalá que lo logre ojalá que lo consigue y pueda convertirse en un defensor al menos medio decente de cara a lo que se viene justamente para el equipo angelino que vaya y lo necesita porque claro cuando llegan los playoff necesitas gente que defienda gente que hago un poquito de todo y si DiAngelo no defiende pasa como pasó el año pasado que terminó perdiendo casi que el puesto con Schroeder en algún momento al final de los playoff justamente por otra parte estuvo hablando Jeremy Sojan respecto a por qué usa el número 10 dice en Europa jugaba con el número 9 luego en Alemania jugué con el 1 dice luego en Baylor jugué con el 1 así que 9 más 1 es 10 dice no fue por Rodman dice en este caso Jeremy Sojan hablando un poquito de bueno no hubiera pensado que sí curiosidad realmente de Sojan hablando porque eligió en este caso ese número por otra parte interesante esto Reebok parece que va a meterse otra vez de lleno en el mundo de la NBA en su momento lo estuvo o sea con el calzado para los jugadores camisetas Reebok fue muy top en materia NBA en su momento allá por finales de los 90 y quieren meterse de vuelta quieren meterse de vuelta en situación quieren volver a ser un equipo super top en eso y van a empezar obviamente con el calzado después intentarán a ver si se pueden meter en situación pero bueno va a regresar y nombró a Jack como el presidente y a Alan Emerson como el vicepresidente de operaciones digamos de este retorno de Reebok a la NBA Jack era una de las caras justamente de Reebok en su momento allá también por finales de los de los años 90 Jack era parte de eso hasta que en un momento rompió el contrato Jack rompió el contrato con Reebok y lanzó medio que su propia marca digamos pero bueno veremos a ver cómo les va ojalá que lo hagan que lo hagan bien y que puedan que puedan hacer su juego los de Reebok también siempre está bueno digamos tener unas marcas que se involucran en la NBA y que le dan un poquito de frescura en la cuestión y de variedad siempre está muy correcto y obviamente uno siempre quiere ver a Jack y a Iverson ligados a la NBA de una u otra manera así que mientras más estén por supuesto que mejor por otra parte estuvo hablando Carl Anthony Towns dice Carl Anthony Towns la confianza siempre ha sido ha sido alta de mí mismo y sé el trabajo que pongo en el gimnasio sé las horas que pongo dice no todo se ve eso en las redes sociales no creo no creo que mucha gente trabaje más de lo que trabajo yo dice en este caso Carl Anthony Towns y habló también Carl Anthony Towns sobre el hecho de representar a su país dice significó todo poder representar a mi madre su país nuestro país dice le hice la promesa de que siempre volvería a jugar con República Dominicana y siempre quise ser un hombre de palabra dice Carl Anthony Towns que estuvo hablando en el día de hoy con ESPN y justamente habló un poquito de todo habló de un montón de cosas súper interesantes como les digo anteriormente comentábamos de su trabajo de todo lo que le mete al gimnasio todo lo que practica claro uno no sabe realmente porque también Carl Anthony Towns juega para un equipo de una franquicia que por ahí no sale tanto a los medios y todo eso entonces no lo tenemos tan visto por allí a Carl Anthony Towns pero dice él que trabaja muchísimo vamos a creerle veremos ojalá que le vaya muy bien la próxima temporada el año pasado obviamente que con las lesiones de por medio no pudimos verlo del todo a Carl Anthony Towns pero la verdad es que ahora sí que lo vamos a ver seguramente y ojalá que se mantenga sano y que lo haga de la mejor manera además es el mes no sé cuándo es el mes de las celebraciones hispanas y todo eso en la NBA y también a partir de eso obviamente que bueno para para que lo intentamos también importante esto ya lo había comentado algunas veces pero bueno siempre lo comento un poquito y nunca está de más obviamente nunca está de más después de todo lo que ha hecho en el mundial pasado por otra parte bueno comenta Chris Mannix dice sobre la renovación de Clay Thompson dice algunos ejecutivos del NBA creen que Clay Thompson podría conseguir un contrato por cuatro años por un valor de entre 30 y 35 millones de dólares anuales dice Chris Mannix Thompson el último año de contrato de 5 años de 90 millones probablemente se encuentre en algún punto intermedio un contrato de cuatro años en el rango de 30 a 35 millones de dólares por temporada parece razonable al menos para los ejecutivos de la NBA con los que yo hablo dice no hay señales de acritud entre Thompson y los Warriors apuesto a que ambas partes hagan algo bueno yo creo que a ver 35 no creo porque él mismo lo ha comentado él mismo lo dijo miren mi contrato dice no va a ser un tema de conversación el solo hecho de estar en mi temporada 3 a la NBA le da mucha paz a mi mente ya gané mucho dinero me puedo ocupar de mi familia de mi de la gente que amo por lo que no va a ser un problema el dinero yo creo que va a estar bueno cercarme a los 30 puede ser un 120 por 4 algo así no sería tan loco porque un 120 por 4 sería un contrato que la próxima temporada arranque más o menos a los 28 millones algo así que con la subida de impuesto digamos de tope salarial y todo eso obviamente va a ser menos de lo que son ahora 28 millones no sería tan loco por ahí podría llegar a medio andar no sería tan descabellado ya 35 me parece mucho si hablamos de 35 al año serían 140 por 4 me parecería un poquito mucho yo creo que va a andar entre lo de Wiggins y un poquito más lo de Wiggins fue 109 por 4 yo creo que va a andar medio por ahí yo creo que capaz va a ser un sospecho que va a ser un pelín más pero no mucho más sospecho yo que va a ser entre un 115 y un 120 por 4 por ahí puede andar la cuestión pero bueno esto es lo que comentan por allí los insiders y los ejecutivos de la NBA en este caso por otra parte estuvo hablando Draymond respecto a la rivalidad o semi rivalidad está con el equipo de Sacramento Kings dice Draymond Green se han ganado mi respeto después de lo que fue el enfrentamiento de Draymond Green con Sabonis y todo aquello que se vivió en aquella primera ronda de playoff de locura ya la verdad parece que parece que pasó un 10 años eso pero hace 5 meses o 6 meses algo así seguido esa primera ronda fue espectacular la verdad con un equipo de Sacramento que llevó a Warriors a los Warriors campeones a un séptimo partido la verdad es que dio todo Sacramento dio todo y dice bueno en este caso Draymond se han ganado a mi respeto se han ganado a mi respeto se ha formulado allí como una mini rivalidad que bueno seguramente seguramente el año que viene veremos un poquito más de eso recuerden ustedes que están en la misma conferencia la misma división además se enfrentan 4 veces en el año por lo que seguramente cuando a Warriors especialmente le toque visitar a Sacramento los fanáticos le van a hacer saber de la situación al equipo de los Warriors y a Draymond en particular también se lo van a hacer saber van a hacer muy lindos partidos de dos equipos que obviamente han estado muy bien la temporada pasada Warriors obviamente por debajo de lo que se esperaba Sacramento muy por encima pero son equipos que han dado buen espectáculo en lo que fue la temporada pasada por otra parte Kuminga Kuminga tiene pequeña lesión en el dedo dice el pulgar derecho de Kuminga todavía está vendado pero ha vuelto a disparar y debería estar listo para el partido de mañana en Los Ángeles esa es la cuestión Corey Joseph y McGruder por bueno la espalda en este caso de Corey Joseph por conmoción cerebral de McGruder que se llevó un golpe no van a jugar mañana contra el Acres Kuminga está considerado como cuestionable parece que Kuminga en un momento le pega al tablero y se pegó en el dedo medio fuerte y a partir de eso bueno le tuvieron que vendar tiene dolor un poquito pero no es nada grave digamos si no juega mañana seguramente para el partido siguiente va a estar o sea tranquilidad total pero sí que es cierto que tiene por allí alguna molestia igualmente se lo vio tirando ya se lo vio un poquito mejor parece que no es para tanto pero bueno importante igualmente a destacar esta situación por otra parte la NBA le puso una multa a Dylan Brooks en este caso le puso una multa de 25 mil dólares creo que decía por allí los Houston Rockets bueno el guardia de los Houston Rockets Dylan Brooks ha sido multado por 25 mil dólares por hacer contacto con el jugador Indiana Pacers Daniel Taze en la zona en el groin o sea la entrepier claramente así que bueno 25 mil dólares de multa para un Dylan Brooks que todavía ni arrancó la temporada o sea estamos en pretemporada y ya se lleva en este caso su primera multa insólito la verdad que completamente insólito pero completamente merecido también pues la verdad que le dio un golpe muy pero que muy feo en este caso a Daniel Taze que no había hecho absolutamente nada más que poner una cortina nada más y se llevó un golpe medio feo y medio a traición en este caso de Dylan Brooks y la NBA lo multa es lo que suele suceder en estas circunstancias y para finalizar bueno tenemos varios partidos en el día de hoy hoy jueves 12 de octubre el equipo de Charlotte va contra el equipo de Washington Wizards se está jugando en este momento que estoy grabando el video Orlando contra Cleveland también Detroit contra Oklahoma también recién acaban de arrancar reitero al momento que estoy grabando esto o están por empezar por allí por otra parte Grizzlies va contra el equipo de Atlanta Hawks después bueno el equipo israelita el Maccabi Rahana o algo así se enfrenta en este caso a los Brooklyn Nets después va Denver contra el equipo de Chicago Bulls Rockets contra los Pelicans y a última hora y para mi gusto de los partidos más interesantes de la jornada justamente Phoenix Sands como les decía juega contra los Portland Blazers todos muy lindos partidos para ver muchos jugadores jóvenes súper interesantes y jugadores ya consagrados pero en sus nuevos equipos como para ver qué pasa por allí así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!